Tú me escribes específicamente sobre la directiva de Perú que se llama 005-2020-OE-OCE-CD Cuantificación de días de la solicitud de ampliación excepcional de plazo y conceptos para la cuantificación de costos de elaboración e implementación del plan COVID de toda esta pandemia. Esto está asociado a los proyectos de reactivación, ¿correcto? Estamos hablando de la reactivación de los proyectos en el marco de las medidas de biosanitarias que están implementando nuestros gobiernos. Entonces, voy a ir compartiéndote algunos tips, algunos elementos que debes o yo te recomiendo que consideres en la evaluación que vayas a hacer, Ibrahim. ¿Ok? Por ejemplo, una de las consideraciones que se habla en las medidas de biosanitarias o el COVID es el tema del distanciamiento social. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que vas a tener menos gente en la obra. ¿Eso qué quiere decir, Ibrahim? Que tú tienes que reconfigurar tus cuadrillas de trabajo. ¿Ok? Si tú antes, por ejemplo, tenías un albañil, dos obreros, un supervisor y un operario, ahora probablemente tengas que tener solamente un obrero y el capataz tenerlo compartido con otras cuadrillas. Entonces, tú empiezas a impactar la célula del proyecto, que la célula del proyecto son las cuadrillas de trabajo. ¿Ok? Ahí empiezas a generar menos población. Pero al hacer eso, pero al hacer eso, tú tienes que, tú tienes una, tienes dos, bueno, tienes varias consecuencias. La primera consecuencia es que tú tienes un impacto en el rendimiento, porque en el rendimiento tienes dos componentes. ¿Ok? La producción del día y la cantidad de horas al día que esa cuadrilla genera. ¿Ok? Entonces, tú tienes que hacer una evaluación de cómo se va a ver afectada la producción de tus cuadrillas de trabajo con esta disminución y con las nuevas condiciones bajo las cuales va a ejecutarse el trabajo. Ahí tienes el impacto en la producción, pero también tienes un impacto en la cantidad de horas al día efectivas disponibles que tienes ahora para trabajar. ¿Por qué? Porque anteriormente tú puedes decir, bueno, yo establezco ocho horas de trabajo. ¿Ok? Y sobre eso empiezas a cuantificar tu rendimiento y todo lo demás. Ahora, tú tienes que cuantificar y restarle a esas ocho horas de trabajo cuántas horas vas a, cuántas horas vas a perder o cuánto tiempo vas a perder al inicio para el aseo personal, para cambiarte de ropa, cuánto tiempo vas a estar, te va a tomar, medir la temperatura y hacer el chequeo médico a toda tu, a toda tu gente. Cada cuánto tiempo tú vas a intervenir el jornal para tomar la temperatura frecuentemente durante la hora. Cuánto tiempo vas a perder ahora para que cada persona limpie y haga aseo de sus implementos de seguridad porque son personales, no se pueden compartir. Este, cuánto tiempo vas a perder ahora en el horario de llegada. ¿Ok? Porque ahora ya no tienes a cuatrocientas personas entrando al mismo tiempo, sino que van a ir entrando escalonadamente. Cuánto tiempo vas a perder ahora en comer, en almorzar, porque ya no tienes el comedor disponible para las cuatrocientas personas, sino que van a ir almorzando escalonadamente. ¿Cómo vas a hacer? O sea, son muchos factores que empiezan a restar minutos u horas de esas horas de trabajo. Y al tener un impacto en el jornal, tienes un impacto en el rendimiento. Y al tener un impacto en el rendimiento, tienes un impacto en la duración. ¿Ok? Porque la duración de las actividades se calculan con base al rendimiento. ¿Ok? Cuando multiplicas la cantidad de, la cantidad de obras o el metrado global por el rendimiento, tienes una cantidad de horas hombre, y esa cantidad de horas hombre, tú la transformas en días de, de cronograma. ¿Ok? Entonces, todo este análisis, tú tienes que hacerlo, ¿ok? A la hora de hacer o de sembrar las bases de esta, de atender esta normativa 05-2020 de la OSCE. ¿Ok? Ahora bien, ¿dónde está el quick de todo esto? El quick de todo esto es que tú tienes que documentar todas estas premisas, Ibrahim, Efraín, perdón. Tú tienes que documentar, o sea, cuánto tiempo tú estás estimando, cuánto tiempo crees tú que vas a perder, cuáles son las premisas de ejecución, cada cuánto tiempo tú le vas a tomar temperatura a la gente, cómo va a ser tu estrategia de sacar a la gente a almorzar. Todo eso, todo eso tienes que documentar, porque en este momento el nivel de incertidumbre que tiene esos supuestos es altísimo. Nosotros no sabemos hoy por hoy si la teoría que estamos asumiendo tiene base o no. ¿Ok? Tú podrías agarrar y correrle un análisis de riesgo a eso, pero los valores, las dos esquinas de los valores, tú no las tienes, porque tú no tienes datos estadísticos de eso, y cualquier cosa que pongas ahí es un supuesto. Entonces, el nivel de incertidumbre que tú tienes en este momento para definir estos parámetros de duración y de rendimiento son altísimos. Entonces, mi recomendación es, mi recomendación es que tú documentes toda esa información, tú harás un análisis estratégico con tu gerencia de cuál de esas informaciones o cuál de esos supuestos tú vas a compartir con tu cliente para documentar esos supuestos, porque lo que yo preveo o lo que yo estimo es que puede pasar, que puede pasar es que en el corto tiempo, cuando las empresas empiecen a ver importantes desviaciones de esos rendimientos que estimaron para reactivarse contra lo que efectivamente se van a empezar a dar. ¿Ok? Esos rendimientos pueden que vayan a tener unas brechas, o esas dos realidades, el supuesto y la realidad, vayan a tener unas brechas muy significativas y eso te vas a necesitar un espacio para sentarte con tu cliente y renegociar o reconsiderar algunas consideraciones. Y para eso, el gran reto que tenemos en nuestra región latinoamericana, Efraín, es que nosotros no estamos, culturalmente nosotros no consolidamos datos. Entonces, aquí hay un tema de transformación organizacional, de transformación cultural, en la forma como nosotros vamos a generar datos, a consolidar esos datos y a transformar esos datos en indicadores que me den la visibilidad de lo que efectivamente está pasando contra lo que yo en algún momento asumí en esta reactivación de obras. Si yo no hago este proceso como cultura interna, no porque mi cliente me lo pida, no porque en la normativa lo pida, no porque el contrato lo pida, sino porque yo como empresa necesito tener esa visibilidad. Y ahí es donde viene la primera transformación organizacional importante en nuestra región latinoamericana. Es que nosotros normalmente, ¿verdad?, hacemos lo que el contrato dice y nada más. Ahora no, ahora tenemos el reto, el reto de documentar todos estos eventos asociados al COVID para ver qué tanto impacto realmente están teniendo. Y si esos impactos superan nuestros supuestos, entonces yo tenga suficientes herramientas o tenga el espacio, o me gane el espacio a sentarme con mi cliente y expresar que algunas cosas no están funcionando como las acordamos o las bases bajo las cuales acordamos. Entonces, de manera muy resumida, Efraín, te doy uno de los elementos que tienes que tomar en cuenta para la hora de rediseñar tus cronogramas y de rediseñar tus precios unitarios y de rediseñar toda tu estrategia de reactivación. Uno, analizar la conformación de tus cuadrillas de trabajo. Dos, hacer una evaluación de cuánto pueden estas nuevas cuadrillas, en esta nueva realidad de ejecución, producir al día. Tres, recalcular, con base a todos los datos, recalcular tus rendimientos. Siguiente, con base a estos rendimientos y con base a las cantidades de horas que te faltan por ejecutar, proyectar la duración. ¿Ok? Y con eso, entonces, ya cuando hagas todo ese ejercicio para cada una de tus partidas principales o la más representativa o todo el cronograma, si lo quieres hacer como tú lo quieras, sea cual sea la decisión o el camino que vayas a tomar, empezar a redibujar eso en tu project o en tu primavera o en cualquier software de gestión de proyectos que vayas a implementar. ¿Ok? Entonces, tal vez me extendí mucho, casi 10 minutos en la explicación, Efraín, pero realmente el mensaje que quiero dejarte con esto es que estamos cometiendo el error de simplemente meterle 60 días no laborables al calendario y salimos. Y eso es un error garrafal, porque eso nos va a poner en un aprieto terrible en 3 o en 4 meses luego de la reactivación. ¿Ok? Espero que este feedback te haya servido o te sirva de guía. Yo creo que esto queda grabado para que tú lo analices, lo veas como lo implemento en tu organización y bueno, y empieces a tratar de incorporar la mayor cantidad de aristas posibles en el modelo de reactivación que estás diseñando, en el nuevo modelo de gestión de proyectos que estás diseñando en esta nueva realidad. No puedo decir post-COVID porque no ha pasado, entonces en esta realidad pandémica que estamos viviendo. ¿Ok? Dale, Brian, espero haberte ayudado con estas reflexiones y que las puedas implementar eficientemente. ¡Gracias!